Que no se dispersen sin recoger su pase, vale, tenemos la lista, hemos marcado a quien... Fíjense, esta indicación que les voy a dar... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues mira, mira como se van bien aquí Estamos a menos uno, eh? Ya... ¿Qué? ¿Vale? ¡Vale! Ya... Bueno, ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.